Ahora sé dónde vas Dibújame de prisa que el tiempo se me acaba Pero tengo una vida llena de luz en la alma Dibújame de prisa porque ya Dibújame de prisa que el tiempo se me acaba Pero tengo una vida llena de luz en la alma Dibújame de prisa porque ya Yo te amará Donde va, donde va Lo que no te hicieron daño Donde va, donde va Lo que vivieron cantando Donde va, donde va ¡Aquí está iluminado! ¡Aquí está el plan de llenar! ¡Aquí está el silencio! ¡Alejos de un paro! ¡A los cerebrados! ¡El amor se fue bailando! ¡Cada de duda hizo el alma! ¡Con taquero en su labio! ¡Dibújame la pisa! ¡El tiempo se me acaba! Pero tengo que bien ¡En la cruz de haber mal! ¡Diújame la pisa! ¡El tiempo se me acaba! Pero tengo que bien ¡En la cruz de haber mal! ¡Dibújame la pisa! ¡Y ya! ¡En la cruz de haber mal! Música Blanca la luz de su mirada, frágil al espejo de mirada La luz y se asoma la ventana, siente que el mundo prende el día El señor ya viene a buscar, brilla la marina sin peligro Desde que me lleve a tu marina, tu mañana te sobró el día Música Blanca la luz de su mirada, frágil al espejo de mirada No me digas que no, hoy te he visto pasar No me digas que no, hoy te he visto pasar No me digas que no, hoy te he visto pasar No me digas que no, hoy te he visto pasar No me digas que no, hoy te he visto pasar No me digas que no, hoy te he visto pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!